Qué onda bebés de YouTube, todos los que estén viendo este video para YouTube Seguramente cuando estén viendo este video ustedes van a pensar Che, qué onda con la miniatura, qué onda con el título Y tipo, sí, como vienen con el título, me voy, me voy, me voy Pero no significa que me voy de YouTube Lo que trato de referirme es que yo me voy a ir a Kik O sea, es básicamente lo mismo que Twitch y Trovo Pero nada más que ahí puedes obtener suscriptores más rápido Y la verdad es que eso a mí me emociona mucho porque está literalmente perfecto Literal, conseguís suscriptores más rápidamente Y la verdad es que ahora todos los streamers están cambiando a Kik Pero yo tengo Twitch, pero en Twitch nunca subí ningún stream Porque a mí se me complicó el costo de hacer un stream porque yo quería hacer Pero la verdad se me complicó Pero según en Kik es más fácil hacerlo, no se los explicaría Pero sería muy largo esto Pero eso es lo que les quería decir Me voy directamente a Kik No se preocupen, los videos van a seguir, van a seguir Habiendo videos y hablando temas de la comunidad De gameplay, van a seguir habiendo shorts Pero solamente quería comunicar Eso que yo me voy a ir a Kik Y este es el momento en el que voy a decir Che, voy a necesitar el apoyo más de ustedes Porque además eso me va a servir Porque cuando me creé Kik Fue justamente el día de hoy A las 18.20 del 15 Digo, el 14 del 5 del 24 Me creé la cuenta de Kik Que lo puse en la descripción del último video De Hablando de Aspireval Que ahora aproximadamente lo van a ver Y bueno, solamente quería avisarles eso Y por favor marchen a seguirme que van a ver streamers muy buenos ahí Entonces, les quería avisar eso Y bueno, nos vemos en algún stream Voy a ver si... Así que entra ahora mismo a Kik Porque seguramente yo voy a estar en stream Amigos, seguramente Así que prepárate, prepárate Porque todo esto va a ser genial